Bueno Nico, ¿cansado? Cansado, la verdad que se corre mucho. Si te vimos desbordar, ir al fondo, ¿cuántos centros podrían haber llegado a Chamí o a Fermín para que le invocara? Sí, la verdad que sí, que sabía que iba a ser un partido así, sabía que tenía que cuidar también mi marca, porque Minguito también llega al fondo. Pero sí, por ahí no jugamos mucho por el costado derecho, pero sí, no, terminé bien y se corrió mucho. ¿Un empate? ¿Sabor a qué? Y debido a cómo se dieron los otros resultados, me dijeron ahí que perdió Meli, perdió Sporting y sigue la tabla igual, creo que es un punto que al fin ahora suma, pero que sirve si ganamos el domingo en Serrano, ¿no? ¿Otro partido complicado? Partido duro, partido duro, creo que ahora en adelante quedan todos partidos duros, sabíamos que iba a ser un clásico trabado, creo que salió lindo y bueno, ahora este punto sirve para ir a Serrano a buscar la victoria. Gracias por lo notar. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Gracias.